Buenos días amigos, buenos días en este domingo, pues no todos están ciegos en México, no todos los estados están ciegos en México amigos, si la mayoría son de morena, la mayoría son arrastrados, la mayoría siguen a orador, la mayoría obedece al jefe máximo que es un negativo y los adjetivos que usted quiera para este manacuspano, la mayoría de los estados no siguen, pero Jalisco amigos, Jalisco ha dado una muestra de civismo, ha dado una muestra de congruencia y Jalisco si sabe, si sabe lo que nos viene, por eso en Jalisco fue rechazada esta reforma al poder judicial y serán los demás estados los culpables, los responsables de este desastre, vamos a ver este video amigos donde Jalisco rechaza esta barbaridad, donde Jalisco no se le inca al manacuspano, Jalisco y Querétaro son los estados donde se ha rechazado esta barbaridad amigos, Jalisco no obedece a ningún dictador, aunque pues desgraciadamente todos seremos arrastrados, todos los estados seremos arrastrados por esta barbaridad, por esta reforma al poder judicial, por este dictador seremos arrastrados al abismo, pero cuando menos aquí amigos se pone, se pone una muestra de que este estado junto con Querétaro no son y no van a ser los culpables de este desastre. En una sesión que duró cuatro horas con diez votos a favor y 26 en contra, se rechazó la minuta de reforma al poder judicial en el congreso de Jalisco. Los diez votos a favor de esta reforma fueron por parte de los partidos Morena, Hagamos y Partido Verde. Por su parte, votaron en contra las bancadas de Movimiento Ciudadano, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. Con la ausencia de la diputada de futuro y una de Acción Nacional, la sesión dio inicio al filo de las 20 horas con 17 minutos. Se estimaba que esta terminaría al filo de las dos de la madrugada de hoy viernes. Sin embargo, al filo de las cero horas con 20 minutos, la sesión terminó con el resultado señalado. Hugo Contreras, diputado de la bancada priista, indicó que se está atentando contra la autonomía de poderes y destruyendo la democracia. Fueron muy contundentes los posicionamientos. Aquí hay un partido en el poder que mayoritariamente está destruyendo la autonomía, la división de poderes. Una conquista que desde hace muchos años todas las fuerzas políticas se habían construido. Ellos hoy están atentando contra la autonomía de poderes y destruyendo la democracia. Por eso serán responsables y la historia va a juzgar la irresponsabilidad de un partido en el gobierno que obedece ciegamente a un hombre soberbio de poder y que solamente hace venganzas contra sus opositores. Fueron muy contundentes los posicionamientos.